¡Órale, raza! Ahí le va, Rosy Mira nomás como dice Don Chau Y aquí estamos en Oliver's, California Vénganse para acá, que hay nos palitos con tunas frescas Escuchen a esta cumbia que les voy a cantar Es algo pasajero lo que les voy a contar Un día caminando, yo a alguien me encontré Así de pasadita yo a él le saludé ¡Oye! ¿Cómo está hoy día? Pues muy guando Y recuerden que ahorita vamos a tener un contest De la primer parejita que baila y le vamos a regalar un disco Así es que todavía no comienza, todavía no comienza Al ratito les dijimos cuándo Le vamos a regalar un disco nuevecito Acabado de salir del cocedor ¡Guau! ¡Sí, sí, 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 sí! Pues yo me siento guango, no puedo caminar Al mover yo las piernas me empieza a guangar Deme una recetita pa' poderme aliviar Porque si no me alivio guango voy a quedar ¡Muy guango! ¡Guau! ¡Mira nomás! ¡Mira lo que dice tu abuelito! ¡Oye! ¡Pura grabación de Bravo Show Production desde la cueva por ahí! Para todos aquellos que nos están mirando por ahí en la cueva Porque está a control remoto hasta Ciudad Juárez y Chihuahua ahorita compadre 5.000 kilowatts de potencia ¡Sí, sí, 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 sí! Ahí quedó la bonita selección Quedó por nombre El guango De la compositora Rosalina Duarte De por allá de De Oakland, California Esa bonita selección Que fue grabada por ahí en Bravo Show Production Y mandando saludos para todos ustedes que se encuentran por ahí Disfrutando de esta tarde maravillosa aquí En Allos, California Festejando el cumpleaños de Rigo Claro que sí, seguimos adelante en un ambiente ¡Muy no! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Hasta Chihuahua! Y nos fuimos hasta Juárez ¡Hoy! ¡Hasta Texas! Ahí quedó, ahí quedó